Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Hermanos y hermanas, con alegría celebramos hoy la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y Padre adoptivo de Jesús. Aquel artesano de Nazaret, hombre justo, según las Escrituras, es ahora patrono de la Iglesia a quien muchos invocan con alegría y con fe, sabiendo de su poderosa intercesión ante Dios. Testigos de su corazón de padre y estimulados por su ejemplo, iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresma, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy nosotros estamos celebrando a San José, esposo de la Virgen María. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedir la intercesión de San José para nuestra familia, para nuestra nación, para cada uno de nosotros. Ser fieles siempre a la palabra y a la voluntad del Señor. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Honor y gloria a ti Señor Jesús. 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 Oración. Dios Todopoderoso, que pusiste bajo la fiel custodia de San José los comienzos de la salvación humana, te pedimos que por su intercesión la Iglesia pueda llevarla a su plenitud. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Dios reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de Samuel En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos. Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor. Señor, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Su descendencia permanecerá para siempre. Su descendencia permanecerá para siempre. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has dicho, mi amor se mantendrá eternamente. Mi fidelidad estará confiada en el cielo. Su descendencia permanecerá para siempre. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Su descendencia permanecerá para siempre. Él me dirá, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente y mi alianza será estable para él. Su descendencia permanecerá para siempre. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concebida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham. No solo los que lo son por la ley, sino también por lo que lo son por la fe, porque él es nuestro padre común. Como dice la escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Abraham es nuestro padre a los ojos de aquel en quien creyó. El Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Jesucristo fue engendrado así. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante todo lo que hoy la palabra del Señor nos invita a reflexionar con esta hermosa fiesta que tenemos, esta solemnidad de San José, esposo de la Virgen María. Sobre todo, subrayamos el aspecto de la fe, creer, adherirse. Ciertamente que no le ha sido nada fácil a San José ante esta situación de que la comprometida, es decir, la novia ya comprometida ciertamente para convivir juntos como esposa María, estaba encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. Nosotros habíamos leído en la Anunciación cómo el ángel Gabriel había venido a María y así entonces Dios que entra en nuestra historia, María la agraciada, la elegida por Dios para ser madre del Salvador. Y aquí entonces se nos presenta a José principalmente como fiel custodia principalmente del Mesías, del Salvador. Aquí estamos mirando los dos aspectos, Jesús como Dios y Jesús como hombre. Y quién es el que lo va a educar, quién es el que va a asumir ante una cultura que sería imposible, ¿verdad?, aceptar esta situación. Incluso aquí con esta aparición nos está diciendo, dentro de la fidelidad y también de la fe que tiene San José en aceptar el plan de salvación de Dios, lo que había sucedido. Y por eso es que el ángel se le aparece y le dice justamente, cuando él había resuelto ya en su corazón y en su vida, dice, denunciarla no quería públicamente. Entonces resolvió abandonarla en secreto. Vamos a abandonarla en secreto. Casi como echándose la culpa, ¿verdad?, porque el abandono sería de parte de él, a su propia esposa y su esposa quedaría en cinta. Imagínense, entonces, ante esta situación, sin embargo, Dios interviene. Y lo importante es la recepción, porque siempre es la respuesta, queridos hermanos, del hombre ante la propuesta y la aparición de Dios. Iñande Yaraco siempre venimos que está en el viaje Iñande. ¿Cuál va a ser su propuesta, Iñande? Aquí nos está dando un ejemplo maravilloso al celebrar hoy esta solemnidad de San José y ante una terrible, dolorosa y difícil situación en que se está encontrando San José. Como les estaba diciendo, todos tenemos situaciones difíciles de una o de otra manera, pero lo importante aquí, lo que queremos subrayar con esta gran solemnidad al celebrar a San José, esposo de María, es sobre todo su respuesta. Y una respuesta positiva, de fe, o vero, viaja y se pone en manos del Señor. Que se haga verdaderamente, Señor, tu voluntad. No temas recibir a María, le dice el ángel, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Tú le pondrás el nombre de Jesús. Ustedes saben que también la figura de José dentro del plan de salvación es una figura muy importante. Porque Jesús, para que pueda ser de la tribu de David, necesita entonces al descendiente de David. Y José es el que le da entonces la identidad, nada más y nada menos, que a nuestro Salvador. San José, entonces, nos está diciendo que es el papá que es capaz de dar la identidad a su propio hijo. Hoy en día, nuestras familias se llevan. El papá que es capaz de dar identidad a su propio hijo. El papá que es presente, que está presente. Que entonces es capaz, sobre todo, de asumir su responsabilidad. Añeco, tenés formal, coña, nenetá, me a llevas. Añeco, tenés formal. Porque ñandéndas ahí la pecha, pecha ante yey, como nada, jina, llevas. Pero, sobre todo, los papás necesitamos, de esta manera, asumir cada vez más, acompañar a los hijos, como hace San José. Y sobre todo, como dice hoy la palabra de Dios, de darle esa identidad, nada más y nada menos, que al Hijo de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos nuestra fe en nuestro Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Ponce y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debí a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Padre recibe nuestras súplicas. Padre recibe nuestras súplicas. Por la Iglesia, que tiene como patrono a San José, para que disponible a la voluntad del Señor, custodie con fidelidad creativa el Evangelio recibido. Padre recibe nuestras súplicas. Por nuestra patria, para que el ejemplo de San José nos ilumine, para hacernos cargo de los hermanos que sufren y la sociedad que nos necesita. Padre recibe nuestras súplicas. Por los seminarios y las casas de formación de nuestro país, para que la intercesión del artesano de Nazaret anime a formadores y formandos a seguir con fidelidad a Jesús. Padre recibe nuestras súplicas. Por los padres de familia, para que animados por el corazón de San José puedan cumplir alegremente su misión. Padre recibe nuestras súplicas. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un niño se te acercó aquella tarde Sus cinco panes te dio para ayudarte Los dos hicieron que ya no hubiera hambre Los dos hicieron que ya no hubiera hambre La tierra, el aire y el sol son tus regalos Y mil estrellas de luz sembró tu mano El hombre pone su amor y su trabajo El hombre pone su amor y su trabajo Bendito seas Señor Dios del universo por este pan Bendito seas Señor Dios del universo por este vino Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Te suplicamos Señor Que así como San José sirvió con sincera entrega A tu Hijo Unigénito Nacido de la Virgen María También nosotros podamos celebrarte en esta liturgia Con un corazón puro Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José Porque Él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios El servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia Para que haciendo las veces de Padre Cuidara a tu Hijo Único Concedido por obra del Espíritu Santo Jesucristo Señor nuestro Por Él Los ángeles celebran tu gloria Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades Te aclaman con alegría las virtudes del cielo Y los santos serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reina Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos La paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sonar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo recibirte En mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Confórtame 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 Oh buen Jesús Óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me aparte de ti Del enemigo Defiéndeme En la hora de mi muerte Y ámame Y ámame Y mándame ir a ti Para con tus santos Te alabe Por los siglos De los siglos Amén Amén Oración final Padre Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos amigos Nos dirigimos A nuestra madre La auxiliadora De los cristianos Y le ofrecemos Nuestra jornada Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Dios les bendiga A todos María es Del hogar La fuerza Es la palabra Amiga La mano Que alienta Es el milagro Que aún Esperas Muy dentro Tuyo Hallarás Respuesta Amiga Sincero Llegro Llegro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.